Gloria a Dios y al nombre de Cristo Gloria a Dios Esta preciosa alabanza que vamos a cantar todos para un gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Te adoramos Cuando Dios te alabó Mi alma se llena de ti Cuando Dios te alabó Las penas se agiló y creí Cuando Dios te alabó Se va el malviento Las cosas más se van rompiendo Y si hay cadenas Se van rompiendo Y si hay cadenas de Dios Cuando Dios te alabó Cuando Dios te alabó Mi alma se llena de ti Cuando Dios te alabó Cuando Dios te alabó Se van rompiendo Se van rompiendo Se van rompiendo Se van rompiendo Cuando Dios te alabó Y de este mundo Libre me siento Cuando Dios te alabó 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria!